Y a su nombre Cuando un día yo estaba perdido Cuando un día yo estaba perdido Me tomaste para ti, solo para ti mi Dios Solo para ti mi Dios Me regalaste mi de eterna mi Señor Me regalaste mi de eterna mi Señor Ahora vivo para ti, solo para ti mi Dios Solo para ti mi Dios Y a su nombre Vivamos para agradarte Vivamos para glorificarte Porque Él nos ha tomado para su gloria Él nos ha escogido para su gloria Sírvele, amale, honrale, bendícame Cuando un día yo estaba perdido Cuando un día yo estaba perdido Me tomaste para ti, solo para ti mi Dios Solo para ti mi Dios Me regalaste mi de eterna mi Señor Me regalaste mi de eterna mi Señor Ahora vivo para ti, solo para ti mi Dios Solo para ti mi Dios Aleluya Dale la gloria, dale la gloria Dale alabanza al Señor Él vive, Él vive Él ha venido a dar vida Él ha venido a dar esperanza Él ha venido a darte el amor que no tienes amigo Cuando un día yo estaba perdido Cuando un día yo estaba perdido Me tomaste para ti, solo para ti mi Dios Solo para ti mi Dios Me regalaste mi de eterna mi Señor Me regalaste mi de eterna mi Señor Ahora vivo para ti, solo para ti mi Dios Solo para ti mi Dios Dale alabanza a Dios Que es su nombre Para la gloria, para Dios Recuerda que tu vida en las manos de Dios Es un instrumento para la gloria, para la bendición Aleluya 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 Me regalaste mi de eterna mi Señor Me regalaste mi de eterna mi Señor Ahora vivo para ti, solo para ti mi Dios Solo para ti mi Dios A ver una vez más A ver una vez más, levántate y voy y dile Me regalaste mi de eterna mi Señor Me regalaste mi de eterna mi Señor Ahora vivo para ti, solo para ti mi Dios Solo para ti mi Dios Dale la gloria Dile gracias Señor Por el regalo más grande La salvación de nuestras almas Es un privilegio Es un privilegio que tenemos Tenemos su amor, tenemos su paz Dale la gloria Y a su nombre Y a su nombre Aleluya La palabra de Dios da vida La palabra de Dios trae sanidad a tu alma La palabra de Dios puede restaurar tu matrimonio y tu vida A la gloria Solo tú eres santo Solo tú eres grande Solo tú eres fuerte Bendito Dios A ver todos cantamos Solo tú eres santo Solo tú eres grande Solo tú eres fuerte Bendito Dios Me gozaré, me gozaré, me gozaré En ti mi salvador Pues me haces tanto bien Me gozaré, me gozaré, me gozaré En ti mi salvador Pues me haces tanto bien Te exaltaré Te exaltaré, te bendeciré Dile tú eres santo Dile tú eres santo Tú eres grande Tú eres fuerte Bendito Dios, tú eres santo Bendito Dios, te bendeciré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Te exaltaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, mil pasaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, invejito mediré Solo a ti el único, Dios magnífico Vamos, exáltale, te exaltaré, te bendeciré Solo a ti el único, Dios magnífico La gloria, adorale, adorale al Padre Él es santo, Él es grande, Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente Él está en este lugar renovándote Aleluya, adorale al gloria Cantamos este último cántico y motivamos a toda la iglesia al Lirio de los Valles Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús Y a su nombre Los guerreros declaran la palabra Toma la palabra con la espada del Espíritu Desemvaina la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Y la palabra te hace fuerte La palabra te renueva Y a su nombre Y a su nombre Para los vueltas palmas al mes Y hacia el maravilloso Dios Prosigo a la meta Jesucristo amado Aunque aborrecido Por causa de tu nombre Seguiré adelante Soy soldado valiente Seguiré adelante Soy soldado valiente Vamos cantamos fuerte Vamo, Cántalo fuerte Vamo, cántalo fuerte No, no desmayaré, no, no me rendiré Puedo estar confiado, te tengo de mi lado Puedo estar confiado, tú eres mi amparo No, no desmayaré, no, no me rendiré Puedo estar confiado, te tengo de mi lado Puedo estar confiado, tú eres mi amparo Dios nos dice en esta tarde Pelea la buena batalla de la fe Tú que has tomado el arado de Dios, no mires atrás Continúa, cruza la meta Y entonces seremos coronados por las manos del Señor Procigo a la meta, pase lo que pase Y si por las aguas o por el fuego Seguiré adelante, soy soldado valiente Seguiré adelante, soy soldado valiente No, no desmayaré, no desmayaré No, no me rendiré Puedo estar confiado, te tengo de mi lado Puedo estar confiado, tú eres mi amparo Puedo estar confiado, tú eres mi amparo Y a su nombre, dice la palabra de Dios A Él, a Él, a Jehová A Él, a Jehová correrá el justo Y será levantado Corramos a Él, corramos a Él Corramos a los brazos del Señor No, no desmayaré No, no desmayaré, no, no me rendiré Puedo estar confiado, te tengo de mi lado Puedo estar confiado, tú eres mi amparo No, no desmayaré, no, no me rendiré Puedo estar confiado, te tengo de mi lado Puedo estar confiado, tú eres mi amparo Y a su nombre Pelea la buena batalla, soldado de Cristo Tú puedes con Dios Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida Aleluya, dale, gloria, dale, gloria Gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Recibe la gloria, mi Dios Recibe toda la alabanza Santo, santo, santo eres Señor Dale fuerte palmas Dale fuerte palmas al Señor